La historia de Bailén, que hasta había olvidado mi vida anterior en Algeciras, donde era un fin terrero. Dos años conviviendo, y a lo largo de ese tiempo había dejado a muchos amigos y compañeros de armas en el camino, viendo morir a camaradas y paisanos uno tras otro. Y cuando estaba a punto de perder la esperanza de ver una cara conocida, de repente me encontré cara a cara con el párroco de mi iglesia, con el cura de la Iglesia de La Palma, don Vicente Terrero. ¡Cuánta alegría le dio verlo! Bien olvidada sorpresa me explicó el por qué se encontraba en Cádiz. El bueno del padre Terrero, tras luchar y defender los pueblos de la Serranía de Ronda, había sido elegido diputado por las cortes. Curiosa mezcla, un sacerdote, soldado y político. Definitivamente esta guerra estaba cambiando el país. El salón conocido estaba implicado en la elaboración de la Constitución, hizo que aumentara en mí la curiosidad. Por ello me empecé a interesar más por lo que estaba aconteciendo en las cortes. Y con la excusa de que me enseñara a leer y escribir, quedaba de vez en cuando con el padre Terrero. Y me quedaba maravillado por las ideas que aquel hombre ciertamente pretendían conseguir con las leyes lo que no se había podido conseguir por las armas, la libertad. Lo que aprendí del padre Terrero fue más que la mera ciencia de las letras. Aprendió que de verdad significa ser libre. El padre de la Iglesia de La Palma siempre se preocupó de los mates favorecidos y a través de sus intervenciones en las cortes me convenció que era un verdadero padrín de los pobres. Aprendí, con él aprendí, que un hombre solo puede ser libre si puede publicar sus ideas sin miedo a represión. Que el poder nace del pueblo y no pertenece a una persona o familia. Aprendí que para ser un pueblo libre debemos ser un pueblo oculto. Es por esta razón que la enseñanza debe ser pública y no ser el negocio de cualquier mercenario que desvíe al pueblo de los intereses pagos. También aprendí que el mayor tesoro de un Estado es su pueblo, por lo que el gobierno de la nación quiere verá siempre por la felicidad de su gente. Para ello, debería tener como prioridad asegurarse que la sanidad no se pública para que todos pudieran recibirla. Un pueblo enfermo difícilmente puede aportar algo a la patria si no es miseria y muerte. Cuánta sabiduría había en las palabras de aquel sacerdote. Ojalá y llegue a buen término esta constitución y las generaciones venideras siguen este ejemplo de rectitud, honestidad, altruismo y sobre todo, amor por la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!